El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo porque tú vas conmigo El Señor es mi pastor, nada me falta 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 Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta Tu bondad Tu bondad y tu misericordia me acompañan Todos los días de mi vida Y habitaré en la casa de mi vida Por años sin término El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta